Yo, me trazo por los alegrías A ver, es oriación El capricho Mangan timping rasangin Kayak mangan lawo satin Nacau saat lari Sempenting rasangin Ngondikan tak tahu Rasangin kaya ame susu Rauh sama cucu Terus nak kurutuin Rapakal tak matu Bunga tenang rasangin Mongkang lagi gendron Tak perjuangin Hingga jalur menengkut Kaui si cincin Sici ne Aku baka kado krewe Kalo nonton Mampu anane Terus nak kurapakal mre tre Kaui ajo Kaui si ceruangin Tres nak kurapakal mre Kaui ajo Kaui ajo Kaui si cincin Kaui si cincin La letra A su que A de S A su que A su que A su que A en cada vez A su que A su que A su que Seasonary A su que Gracias El A su que A su que Se le A su que 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 A A su A Rai sama cucu, presa kira koi, rapa kata matu Bunga tena, rasu, makan lagi tendu Tak perjuangki, hingga janur melengkuh Koi si cini, si cini, aku bakmakan koi Kau nampak, apa anani, risa kura bakal retai koi ojo Semua lain, risa kura bakal ilang Di parataya, gudang kejejaan, koi ceng istimewa Masih dimana, selesai? Metro, hey! Apes, orio Mkao Priturus Buen ayo, dik Mendo Apa masi? Buat masi Buat masi Buat masi Buat masi Paskan 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 Sere Paskan Pris Paskan Paskan no, no cremosas mi caso no me vi si no me invirti si, si no me invito si, si no me invito si, si, si si si, si ojo y si si, si, si ojo si, y si si, si si, ojo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!